¿Cuáles son los puntos más críticos que piden? Fíjate que lo que más nos hemos dado cuenta que es más relevante es la reputación e integridad del desarrollador. Y es un tema porque para los nuevos no hay fórmula. Pero al final pues siempre acaba habiendo alguien que lo conoce, alguien que trabajó en otro lado. Y pasa, nos ha pasado gente con la que ya estamos bien avanzados y de repente nos llega, va a sonar así muy de película, pero una llamada anónima. Oigan, ojo con este desarrollador porque sé que están trabajando con él y chéquense lo que hizo acá. Nos pasó con uno aquí en Guadalajara. Un desarrollo interesante en Avenida Patria, bastante, no sé si icónico, pero pues llamativo. Estamos bien avanzados y nos dijeron, yo fui socio de él. Y obviamente les cuento mi historia, él les contará la suya, pero rásquenle más. Y le empieza a rascar y no, muchos los socios defraudados. Entonces, ah, caray. Y pues de ahí salen, ¿no? Y eso en el proceso de Doodly? En el proceso de Doodly, yes. Ah, me imagino que se han hecho más exquisitos cada vez para poner más, este... Sí, 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 mucho más. Y al final del día, tú lo verás, tú lo sabrás, pero pues no dejamos de ser como medio... O sea, somos pueblos grandes, ¿no? Todos se conocen. Todos se conocen en todas las ciudades. Entonces, en nuestro comité de inversión de repente dice, ah, sí, yo trabajé con tal que trabajó con no sé qué. Y siempre acaba saliendo alguien que conoció, aunque sea incluso en otras industrias, ¿no? Antes de que sean desarrolladores, siempre hay algún tipo de referencia. Ahora sí que me gusta verlo porque es como que... Ahora sí es ver el karma aplicado, ¿no? Si tú actuaste mal, eventualmente te persiguen, ¿no? Claro. Y hay unos que dicen, oye, sí es cierto, yo sí tuve esta bronca y sí la reconozco y la verdad actué mal, pero ya después tuve que hacer esto y hoy ya me aprendí. Ah, bueno, pues eso se limpia. Pero está el otro que hasta lo niega, ¿no? Sí. No, pues con este ni pa' qué me meto. Oye, lo importante de la reputación, ¿no? O sea, de por qué dices... Podrías decirme, no, el proyecto, esto... No, la palabra del desarrollador es lo que más importa. Totalmente. ¿No? Totalmente. Órale, qué interesante porque sí es... Este... Pues creo que es uno de los principales consejos que hay que darle a la gente es antes de invertir en un desarrollo, no tanto en la plataforma, en un desarrollo por fuera, investiga... Investiga quién está atrás, ¿no? Quién está atrás. Claro. Cómo lo está haciendo. Yo veo muchos desarrollos aquí en Guadalajara parados, ahí medio abandonados que... Pues... Sí, sí, sí. ¿Por qué habrá? No sé qué está pasando, pero bueno. Sí. Sí. Eh... Gracias por ver el video.